La leyenda de la Pascualita es una de las más famosas de México y cuenta la historia de una tienda de novias en Chihuahua que tenía una maniquí con una apariencia inquietantemente real. Se dice que la Pascualita fue creada por un fabricante de maniquíes italiano que llegó a Chihuahua en los años 30. La maniquí estaba hecha de vidrio y tenía un realismo impresionante en su expresión facial, su cabello y sus manos. Era tan real que la gente comenzó a preguntarse si no era en realidad una mujer muerta. Con el tiempo, surgieron rumores de que la Pascualita estaba maldita y que había sido creada a imagen de la hija fallecida del fabricante de maniquíes. Se dice que la hija había muerto en vísperas de su boda y que su padre había creado la Pascualita como una especie de homenaje a ella. A medida que pasaron los años, la leyenda de la Pascualita se extendió y la gente comenzó a decir que la maniquí tenía un alma, que se movía por la noche y que incluso se había visto sangrando. Los trabajadores de la tienda también contaron historias de que la maniquí cambiaba de posición y de expresión facial sin explicación alguna. A pesar de todas las leyendas y rumores, la tienda de novia se mantuvo abierta durante décadas y la Pascualita siguió siendo el atractivo principal. Aunque la gente seguía sintiendo una sensación de inquietud cada vez que la veían, nadie podía resistirse a mirarla. Hoy en día, la Pascualita se ha convertido en una leyenda urbana icónica y la tienda de novia sigue existiendo en Chihuahua, atrayendo turistas de todo el mundo que quieren ver la maniquí por sí mismos. Aunque la verdad detrás de la leyenda de la Pascualita nunca ha sido confirmada, su aura de misterio y misticismo sigue siendo tan fuerte como siempre. Además se dice que uno de los trabajadores de la tienda de novia de la Pascualita, que había estado allí durante muchos años, tenía una historia inquietante sobre la maniquí. Según el trabajador, la Pascualita solía moverse por la noche cuando la tienda estaba cerrada. En varias ocasiones llegó a encontrar la maniquí en una posición diferente a la que la había dejado antes de cerrar la tienda. También decía que la maniquí parecía tener una expresión diferente cada vez que la veía, como si tuviera una vida propia. En una ocasión, el trabajador dijo que escuchó un sonido extraño que venía de la parte trasera de la tienda. Al acercarse, descubrió que la Pascualita había cambiado de posición y que sus manos estaban manchadas de sangre. Aunque el trabajador estaba convencido de que la maniquí tenía un alma, nunca habló de su experiencia con los demás por miedo a que no lo creyeran. A pesar de que la historia del trabajador puede parecer un poco exagerada, ha contribuido a aumentar aún más la leyenda de la Pascualita y ha mantenido a la gente intrigada por años. Dicen que la Pascualita sigue en su lugar en la tienda de novias y aunque muchos la consideran un simple maniquí de exhibición, otros creen que hay algo más oscuro y siniestro detrás de su apariencia perfecta. Se dice que aquellos que se quedan demasiado tiempo mirando a los ojos de la Pascualita pueden sentir su presencia pesada y perturbadora, como si la figura de cera estuviera observándolos con una maldad insondable. Y aunque la tienda de la Pascualita sigue siendo un lugar popular para los amantes de lo sobrenatural, hay muchos que prefieren mantenerse alejados, temiendo lo que pueda ocurrir si se acercan demasiado a la enigmática figura de novia, que parece estar atrapada en un eterno y oscuro hechizo. Si les gustó la leyenda no olviden dejar su fantasmal like, suscríbete al canal y activa la campanita para nuevo contenido, los saluda su amigo Leyendas Pueblerinas. Hasta luego.